Dice Padre Puebla se llama Quisiera Amarte Menos Quisiera amarte menos Pero no puedo Vida mía Y si dejo de amarte Desespera Mi agonía A veces ni quisiera Seguir amándote Mujer Y si dejo de amarte Sin ti No sé qué hacer No sé por qué te quiero No puedo comprender Y si dejo de amarte Mujer Sin tu amor Yo me muero ¿Quién me dará carecia Si me deja ¿Quién me dará el amor Con tanta luz ¿Quién me dará los besos Aquí en mi boca Con esas ansias Lojas ¿Cómo lo haces Te quedas todo? Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Chiquita Y quien te dará esos besos Y si dejo de amarte Y si dejo de amarte Y si dejo de amarte Amor Amor Con tanta luz ¿Quién me dará los besos Aquí en mi boca Con esas ansias Con esas ansias locas ¿Cómo lo haces Tú? ¡Vámonos! ¡Vámonos!